Este es un programa bastante interesante que integra Manavit. Este mes se celebra el mes del manavitismo. Para nosotros nos sentimos muy alegres que también Puerto López por primera vez haya sido tomado en cuenta, integrado a estos espacios. Esperamos contar cada día con mejor participación y mejores posibilidades de atención al público, que eso también es un reto puesto hoy también, porque vemos que siempre falta algo mejor por mostrar. Nos motiva a los representantes que llegaron a nuestros cantones, algunas por algunos motivos no llegaron, pero esto contribuye a nuestra imagen, a nuestra publicidad como cantón. Por supuesto, justamente ahorita donde empezamos a promocionar la nueva temporada de Ballena, para nosotros es importante y más que todo porque nos revalora nuestra identidad cultural, no es solamente un momento de belleza, sino también es un momento de valorar nuestra identidad cultural y también son momentos y nuevos aires de integración de la provincia. Entonces, esas cosas son muy importantes para el desarrollo local, que es nuestro empeño como institución. Alcalde, a propósito de la temporada de Ballenas, ¿hacemos esa invitación desde ya al turismo nacional y extranjero? Por supuesto, a todos los lopenses, a todos los manavitas, a todos los ecuatorianos y al mundo en general, les hacemos partícipe esta invitación a que puedan estar presente en todo este tramo que viene en las Ballenas, que es las temporadas de Ballena, que es precisamente de junio a septiembre. Sin embargo, puntualmente nosotros tenemos el día del Festival de las Ballenas, que lo vamos a celebrar 21, 22 y 23 de junio. Pero el 21 empieza con un solsticio, el 22 empieza con distintas integraciones y participaciones de la localidad y en la noche con una noche cultural, incluso en la noche donde muchas autoridades a nivel local y nacional pueden ponerle nombre a una ballena, ellos se van a convertir en padrinos de la ballena. Entonces, así como nosotros los seres humanos tenemos esas huellas digitales, las ballenas tienen las huellas dactilares, cada ballena es única en su especie, cada ballena nos recuerda que existe mar, que existe una tierra, que existe toda una cuestión natural que es importante valorarla. Entonces, en este momento, le invitamos a todos ustedes a que sean partícipes también de esta temporada de Ballena. Gracias.